Desde su fundación en 1999, la Casa de la Moneda de Venezuela se encarga de emitir billetes, acuñar monedas y producir especies valoradas. El Complejo Fabril, ubicado en Maracay, Estado Aragua, protagoniza un proceso histórico, la producción del billete de 2.000 bolívares de la ampliación del cono monetario. Esta medida es ejecutada por el Banco Central de Venezuela en coordinación con el Ejecutivo Nacional, para simplificar las transacciones en beneficio de la población. Para nosotros fue un gran orgullo y una alta responsabilidad, ya que representa un trabajo de gran esfuerzo, de alta coordinación, de mucha planificación. En noviembre de 2016, el personal de la fábrica de billetes se abocó a los preparativos para imprimir esta nueva denominación. En enero de 2017, el presidente del ente emisor, José Ricardo Sanguino, les planteó a los trabajadores un reto mayor, acelerar el proceso de fabricación del billete de 2.000 y adelantar el tiempo de entrega al BCB. Este billete, con todos los grandes esfuerzos que se hicieron, batió récord en su producción un mes y un día. Y eso para nosotros es algo que nos enorgullece desde el punto de vista del equipo que conforma toda Casa de la Moneda en materializar ya ese billete producido que ya está en nuestras bóvedas en la tesorería del Instituto. También es bueno resaltar el compromiso, no solamente por el tiempo, sino la dedicación, el esfuerzo que dieron todo este tipo de muchachos, muchachas. La Casa de la Moneda de Venezuela logró la meta establecida y hasta la fecha ha entregado billetes de esta nueva denominación, en paralelo a los que han llegado procedentes del exterior. El proceso de fabricación de billetes, como siempre he dicho, es una línea de ensamblaje en la que el éxito de cada etapa, en cuanto a calidad y cantidad, garantiza el éxito de la etapa siguiente. El billete de 2.000 bolívares es una muestra de mística, esfuerzo, creatividad y compromiso con el país. Es un producto con sello de calidad de la Casa de la Moneda y el Banco Central de Venezuela.